Mañana para todos, jovencitos, sean bienvenidos a esta nueva semana, una semana clave para ustedes, ¿no, chicos? Hola, Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ah? Y los demás, ¿qué tal? ¿No saben saludar? Hola, Yamina, Jesús, buena mañana, buena mañana para todos, jóvenes, ya somos veintis... Veinticinco por aquí, ¿no? Ya somos veinticinco por aquí, ya algunos ya la... el frío los empieza a sonar, ¿no? El frío los empieza a sonar, ¿no? Ya que ayer oficialmente, pues, ¿no? Este... se... inició el invierno, ¿no? Entonces, muchos, pues, ¿no? Están ya cobijándose, ¿no? Tratando de... de tapear, ¿no? Este... este frío húmedo que tenemos en nuestras ciudades. Listo. Muy bien, pues, chicos, semana trascendental, si bien no es una semana... a propósito, ¿qué semana es? Sí, ya se me olvidó, oye, a propósito, ¿qué semana estamos, muchachos, ya? ¡Oh! La semana número ocho, eso significa... chicos, hoy es un viento trascendental para nosotros. ¿Qué estamos cumpliendo, chicos? ¿Qué estamos cumpliendo? Hoy día cumplimos dos meses, muchachos, ¿ah? La relación más larga que han tenido en toda su existencia, hijos, ¿ah? Si bien nuestra relación tiene tiempo de caducidad, ¿no? Tiene tiempo de caducidad, hay que disfrutar el momento, ¿cierto? De esa onda del carpe diem, ¿se acuerdan, no? La idea del carpe diem, de vive el momento, de goza la hora, de disfruta el instante, ¿cierto? Eso hay que tenerlo, pues, ¿no? Este... bastante presente, ¿no? Entonces... Dos meses que nos sirven, pues, definitivamente, pues, para disfrutar. Y además, porque nosotros, este fin de semana, chicos, este domingo, ¡ah! Domingo, domingo, ¿qué es lo que tenemos en agenda, chicos? O por lo menos ustedes, ¿qué es lo que tienen en agenda, ¿no? Su primer examen, loco, su primer examen, ¿no? Ahora sí, llegó el momento de la verdad, ¿cierto? Y ese primer examen tira, ¿hasta qué semana, chicos? Si es que no me... no... no me estoy equivocando, tira hasta la quinta semana, ¿cierto? Tira hasta la quinta semana. Y sobre el segundo examen, ¿ya les han informado algo o todavía no... no tenemos, este... ninguna comunicación en torno al segundo examen? Todavía nada, ¿no? Todavía nada. Ah, o sea, se mantiene la misma fecha. ¡Uf! 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 O sea, en dos domingos seguidos, ustedes ya saben si están adentro o están afuera. ¡Uy, uy, uy, cachorros! Ah, listo. Porque uno cuando tiene su primer examen, como que tiene, pues, ¿no? Este... como que tiene... Ya, pues, no saliste así medio bajón, pero tú dices, ya, en el segundo me recupero, ¿no? Y en el segundo viene y... ¡pum! A este cae y como que se acabó la ilusión, algo así como ir al mundial, una vaina así. Ah, listo. Yasmina dice que esa es la actitud, muchachos. Esa es la actitud la que tiene Yasmina. Ah, ya está adentro. No sabemos si de la universidad, tal vez de la prisión, pero ya está adentro. ¡Listo! Muy bien. Entonces, pues, muchachos, esa es la actitud, ¿cierto? No. ¿A qué postula mi amiga Yasmina? ¿A qué postula? ¿Ah? Más cerca de... más dentro de prisión creo que está, ¿no? Este... ¿A qué postulas, hija? ¡Lingüística! ¡Guau! ¡Qué chévere! Casi casi una colega. Muy bien. Bueno, yo también, Yasmina, para darte bastantes ánimos, estoy casi seguro que estás dentro. No creo que haya muchos lingüistas por aquí, o aquí estamos ante un grupo de humanidades de repente, y yo, mira, ni los reconozco, chicos. ¿Ustedes están postulando a qué carreras? A ver, para... Mientras yo voy escogiendo... Ah, aquí está Derecho, la gente de comunicación... ¡Uy, Yasmina, ganada! ¡Ganada! ¿Tú sabes qué significa eso, no, Yasmina? Educación secundaria. Muy bien. Mi facultad. Perfecto. Listo. Entonces, este... Comunicado. Ah, entonces, pues, hija, ya puedes darte... Imagínate, pues, ¿no? Si en el cuadro únicamente tenemos, pues, a... Tenemos... ¿Cómo se llama? Ya, ponte dos ingresantes, tienes que darte cuenta cuántas vacantes hay, ¿no? ¿Cuántas vacantes hay, no? Imagínate. Para lingüística creo que hay dos o tres vacantes, ¿no? Ya, pues, entonces, ¿cuánto postula? Uno. Ya, ponte. Ya ingresaste, hija. Ya ingresaste, imagínate, ¿no? Listo. Entonces, pues, muchachos, a darle con todo, ¿cierto? A darle con todo. Porque el día de hoy... Claro, derecho es peleado, medicina, las ingenierías, ¿se entienden, no? Las carreras que supuestamente, pues, no van a sacarte de la miseria. Ya, las carreras que supuestamente te sacan de la miseria son carreras, pues, ¿no? Que tienen, este... Esa... Esa suerte, pues, ¿no? De pelea, ¿no? De pelea por este... Por un lugar, ¿no? Por un espacio. Listo. Muy bien, pues, chicos. Estamos viendo el material del día de hoy, ¿cierto, hijos? ¿Sí? Estamos viendo el material del día de hoy, ¿ya? Sí, bueno, entonces, señores, siendo las 8 y 7 de la mañana, ya están listos para el rock and roll. Hoy día, lastimosamente, tampoco tenemos nuestra sección leyendo con Renato, ¿no? Porque, para serles sinceros, como fui sincero la semana pasada, me parece que no tengo nada escrito en torno al modernismo ni en torno a la poesía hispanoamericana, ¿ya? Entonces, este... No vamos a tener nuestra acostumbrada sección, ¿no? Leyendo con Renato, pero, este... No se preocupen que tenemos una clase para poder disfrutar. Listo. Porque hoy día nosotros nos metemos a lo que viene a ser... Ya estamos viendo, ¿cierto, muchachos? Ya estamos viendo. Hoy día nosotros nos estamos metiendo a lo que viene a ser la literatura hispanoamericana. ¡Ah! Y yo les quiero mandar una primera pregunta. A ver, para los... Para todos los que ya estamos por aquí. ¿Por qué nosotros estudiamos literatura hispanoamericana? ¿Y por qué no estudiamos literatura latinoamericana? A ver, vamos, los leo por el chat, chicos. ¿Por qué me han puesto allí literatura hispanoamericana? ¿Y por qué no me ponen literatura latinoamericana? A ver, chicos. Pensemos, ¿no? Porque, mira, que inteligente ese Jesús siempre tan vivo. Porque en España también hablan español. Pero ya no estamos en España, hijo. Ya no estamos en España. Ya lo último que tocamos de España fue la onda romántica de Becker la semana pasada. Ahora estamos en hispanoamérica. Pero mi pregunta es, ¿por qué hispanoamérica? ¿Y por qué no latinoamérica? Eso, eso. Porque únicamente vamos a tocar países que hablen el castellano o el español. ¿Entienden? Eso es lo único que vamos a tocar. Porque si no, nosotros tendríamos, como lo han puesto por ahí arriba, solamente que ya se me fue, este... Claro, tenemos nosotros aquí nomás, cerquita, pues, a nuestro vecino, que es el Brasil, y que no habla el castellano o el español. ¿Entienden? ¿No? Y es por eso que nosotros no estudiamos mucho su literatura. Es más, en esta hispanoamérica, bueno, en América, no en hispano, sino en América, nosotros tenemos América del Sur, América Central, América del Norte, y nosotros sabemos como que en América del Norte también hablan otros idiomas. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cuáles son los idiomas? Por ejemplo, los yanquis que hablan su inglés, los canadienses que no tan solo hablan inglés. ¿Qué hablan los canadienses, señores? ¿Qué hablan los canadienses? Aparte de inglés, francés, ¿entienden? Y también están dentro de la América, si bien del norte, pero América, al fin y al cabo, ¿entienden? Entonces, no podemos nosotros considerar, no podemos nosotros considerar a todos los países americanos, porque no todos hablamos el castellano o el español. Entonces, quedamos restringidos tan solo a quienes, a los países que fuimos conquistados por España. ¿Listo? Y por ende, hablamos el idioma hispano, español o castellano, como te dé la gana. ¿Listo? Muy bien, pues, chicos. Entonces, entendido eso, bienvenidos a esta literatura hispanoamericana, que empieza con el modernismo. ¿Listo, chicos? Que arranca con el modernismo. Y para que tú puedas entender el modernismo, tienes que ver la mano de tu profe. ¿Listo? Tienes que ver la mano de tu profe. Confirmen que están viendo la mano de su profe. Vamos, quiero ver más de 40 cizas. Estás viendo la mano de tu profe, ¿cierto? Monstruo. Levanta tu mano tú también. Ese francito. De tanto trabajar, de tanto trabajar, pues, Frank. Como tú no haces nada, ¿no? Como tú no haces nada, tienes tu mano de, ¿no? Tienes tu mano ahí, pues, de bailarina de ballet. ¿Entiendes? ¿No? Esta mano es una mano trabajadora, proletaria, hijos. Ya, es mano de San Marquino. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos aquí información. ¿Cierto? Están viendo los deditos de tu profe. Las falanges de tu profe. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, levanta la mano tú. Vamos. Renato, parezco un mongolito. ¿Qué importa? Levanta la mano. Ahí, en tu cuarto, en donde estés. Lo más seguro es que estés tirado en tu cama, ¿cierto? Lo más seguro es que estés tirado en tu cama, así mirando la casa con tu celular, ¿no? Así con tu colcha ahí, ¿no? Lo más seguro, ¿no? Lo más seguro. Entonces, desde tu cama, levanta tu mano. Y vas a empezar a repetir lo que tu profe te va a decir. Primer movimiento literario hispanoamericano propio. Una vez más, ¿eh? El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Una más, una más para los que se cayeron de su cuna de chiquitos, ¿ya? El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Una última para los que su mamá le pega con manguera en la cabeza. El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Vamos, señores, todo el salón, siguiendo mis dedos, siguiendo los dedos de tu profe. Habla, él. Dios mío, qué lentos ya. Eso, señores. Muy bien. Ahora todos juntos. El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Quiero ver ese concepto. Dale, dale, señores. En tu mano lo tienes. En tu mano lo tienes. El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Vamos, dale, 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 dale. Todo, 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 todo. La única forma de aprender es haciendo, escribiendo, repitiendo. No, entonces, repite. Él escribe todo el concepto. Primer movimiento literario hispanoamericano propio. Listo. Señores, ¿y ya lo están viendo? ¿Sí? ¿Ya lo están viendo allí? ¿Cuál es el primer movimiento literario hispanoamericano propio? Ahí lo tienen. En la punta de su nariz. Vamos, giren su naricita y vean. ¿Cuál será ese primer movimiento literario hispanoamericano propio, señores? El modernismo. Muy bien. El modernismo. Entonces, cuando a ustedes, Carlos, Adriana, Leia, Jacqueline, Stacy, les pregunten por el modernismo. ¿Sacas tu mano? ¿Sacas tu mano? ¿Sí o no? Y en tu mano tienes que el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano propio. Punto. Y marcas la respuesta. ¿Qué tal? Entonces, ahora tienes, pues, en tu mano todo un concepto. ¿Listo, chicos? Pero hoy día nosotros también tenemos que hablar de la poesía hispanoamericana contemporánea. A su madre, Renato, a poesía contemporánea hispanoamericana, ¿no? Bueno, hablar de la contemporánea hispanoamericana no es que sea una tarea sencilla, ¿entienden? Porque ustedes que entienden por contemporáneo, ¿no? Porque ustedes que entienden por contemporáneo, hijos, ¿ah? Ustedes que entienden por contemporáneo, ¿ok? ¿Qué, qué, cuál es su onda cuando ustedes les hablan de contemporáneo, ¿no? Qué cosa es contemporáneo, ¿no? Con, que es, pues, lógicamente una preposición. Con, tem, tempo, tempo, áneo, áneo, contemporáneo. Algo fuera de lo clásico. No, que le prosigue. Tampoco, a ver, ¿qué entendemos por contemporáneo? ¡Eco! Muy bien, Ronaldo. De nuestros tiempos. Algo contemporáneo es algo que está sucediendo en este momento, ¿entienden, no? Es algo que ocurre en el mismo momento. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que hablar de la poesía hispanoamericana contemporánea, ¿cierto? Bueno, es algo relativo decir que vamos a hablar de contemporáneidad porque de todos los escritores, ¿no? De los cuales hablamos, ¡pucha madre! Todos ya están muertos, hijos. ¿Entienden? O sea, de contemporáneo no tiene mucho el asunto, ¿no? Pero más o menos hablamos de escritores de hace... ¡Ay, qué te digo! En el mejor de los casos, ¡pucha! De hace 50 años, 60 años atrás, ¿entienden, no? Escritores que han nacido, pues, ¿no? Iniciando la primera década del siglo XX, ¿entienden, no? No hablamos de una verdadera contemporáneidad, ¿no? No hablamos de una verdadera contemporáneidad, pero al menos, al menos lo intentamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, hoy ya tenemos nosotros en nuestra agenda la literatura hispanoamericana. Y dentro de la literatura hispanoamericana tenemos el modernismo. Y tú ya sabes qué cosa es el modernismo. Vamos, chicos, ¿qué cosa era el modernismo? Yo ya me olvidé ya. ¿Qué cosa era el modernismo? ¿Era él? Primer movimiento literario hispanoamericano propio. Muy bien. Pero hoy día nosotros también vamos a hablar de la poesía hispanoamericana contemporánea. O sea, la poesía más cercana a nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La poesía más cercana a nosotros. Y cuando hablamos de poesía, ¿de qué género hablamos? Ya me olvidé de hoy. Cuando hablamos de poesía, ¿cuál es el género que estamos hablando, mis chicos? Cuando hablamos de poesía, ¿qué género sería? Cuando se habla de poesía, se habla del género lírico. Muy bien, pues, chicos. Entonces, ya estamos listos, pues, para el rock and roll. Porque hoy día, señores, tenemos allí a este modernismo, de los cuales nosotros veremos sus características y a su principal representante, este monstruo de monstruos, llamado Félix Rubén García Sarmiento. Ese era su verdadero nombre, ¿ya? Félix Rubén García Sarmiento. Ese era el verdadero nombre de nuestro amigo Rubén Darío. Y principalmente uno de sus libros más bellos, ¿no? Este libro llamado Azul, ¿ya? Azul. ¿Listo, chicos? Muy bien. Porque, muchachos, si ustedes saben que el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano propio, a ver, pensemos, chicos, pensemos. ¿Por qué será importante? ¿Por qué será importante el modernismo? Si es el primer movimiento literario hispanoamericano propio, ¿por qué es importante el modernismo? Simple lógica, vamos, supera a tu perro, ¿ah? ¿Por qué será importante el modernismo? Porque es el primero, ¿listo? Porque el primero siempre es lo más importante. Ay, Ronaldo se lo puso romántico. Porque la primera siempre será la más importante. Siempre estará en mi corazón. Porque es propio de nosotros, ¿cierto? Con los hispanoamericanitos, ¿ya? Listo, muy bien. Esencialmente porque es lo primero propio que hicimos, ¿entienden? Porque es lo primero propio que hicimos en Hispanoamérica, ¿entiendes? ¿Y eso qué significa? Que estamos rompiendo con alguien, pues, hijos, ¿sí o no? Estamos rompiendo con alguien, si es algo propio, ¿cierto? Hecho aquí en Hispanoamérica. Estamos rompiendo con alguien, porque nosotros acabamos de decir que somos hispanoamericanos porque hablamos, ¿qué cosa? El castellano o el español, ¿cierto? Entonces eso significa que para que nosotros generemos algo propiamente hispanoamericano, hemos tenido que romper con quién, hemos tenido que romper con quién. Vamos, pues, con España, ¿entiendes? Rompemos con España. ¿No ves que todo venía de España? Todo venía de España. Los españoles, acuérdense, cuando llegan y nos hacen su colonia, ¿qué año era aproximadamente, muchachos? ¿Qué año era? Cuando llega Colón, pues, cuando llega Colón, ¿no? Ya si no sabes cuándo llega Colón, pues, hijo, salta del noveno piso y tírate de cabeza, pues, ¿no? 1.492. Adriana, pero ¿me podrían decir ustedes cuál es la fecha exacta en la cual llega Colón? O sea, cuando su compañero Rodrigo de Triana grita, ¡Tierra! El 12 de octubre. ¡Ah, muy bien, Adriana! El 12 de octubre de 1.492. Ahora, yo le estoy poniendo 1.532 porque es ahí cuando llega a nuestras tierras. Entonces, mis amigos, los españoles llegaron aquí a estas tierras hispanas, que mañana más tarde será Hispanoamérica, ¿cierto? Todo en pleno qué cosa, hijos, en pleno qué, en pleno qué. A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuál es el momento que estaba viviendo el mundo en ese instante? O sea, me refiero romántico, neoclásico, clasicista, medieval. ¿En qué momento llegan los españoles? Si llegan por los años 1500 aquí a los territorios hispanoamericanos el día de hoy. ¿Qué momento es ese? A ver, díganlo. Porque casualmente la etapa colonial para nosotros se ve influenciada por ese momento en el cual llegan los españoles. ¿No ves que los europeos estaban atravesando ese momento? Pues en ese momento, ¡Echo! En el momento romántico. ¿Cómo va a ser en el momento romántico, Alessandro? No, en el momento renacentista, pues chicos. Y se queda en todo el momento renacentista. ¿Y qué sigue el renacimiento? Acuérdense, ¿qué sigue el renacimiento, muchachos? A ver, al toque. Cuestiones que ya sabemos. El barroco, muy bien. ¿Y después del barroco qué es lo que sigue? ¿Y después del barroco qué es lo que sigue? ¡Echo, el siglo de oro! Por eso se llamó el siglo de oro. Porque llegan y están en los territorios americanos, pues hijos. ¿Entienden? ¿Después del barroco qué es lo que sigue? Les estoy preguntando, ¿eh? ¿Después del barroco qué es lo que sigue, chicos? Vamos, pues muchachos. El neoclasicismo. Muy bien. La onda del neoclásico. Perfecto. Y tras el neoclasicismo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue, chicos? Ah, la onda romántica. Pero ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan de qué año, qué año se llevó la onda romántica, de qué año, qué año se da la onda romántica aquí en Europa, qué año era, qué año era el momento. Acuérdate que el siglo XIX lo partíamos en dos. ¿Se acuerdan, no? Pero listo, entonces estamos hablando de qué año a qué año, de 1800 a 1850. ¿Y qué es lo que pasa con las colonias, con la mayoría de colonias americanas entre 1800 y 1850? A ver, díganlo ustedes. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría? Se independizan. Se independizan. Y, oh, maravilla, aparece la onda romántica. Porque los románticos, ¿qué es lo que buscan? Porque los románticos, ¿qué es lo que buscan? Dilo tú, dilo tú, la libertad. ¿Me entiendes las cosas o no las entiendes? Ah, listo. Luego viene la onda del... Después del romanticismo, ¿qué es lo que viene, chicos? Después del romanticismo, ¿qué es lo que viene? Ya me olvidé, ya me olvidé. El realismo, muy bien. Y después del realismo, ¿qué viene? Después del realismo, ¿qué viene? La vanguardia, listo. Pero en Hispanoamérica... En Hispanoamérica, ¿sabes lo que va a aparecer? Gracias, gracias. El modernismo, listo. Gracias, chicos. El modernismo, ¿entiendes? En Europa nace la vanguardia y en América aparece un... Un nuevo ismo, que es el modernismo. ¿Listo? Es el modernismo. ¿Qué será importante? ¿Por qué? Porque empezamos a romper con la influencia española. ¿Listo? Empezamos a romper con la influencia española. ¿Ya, chicos? Ahora, lógico. No se emocionen. Dime, Rosita, ¿estás levantando la mano? Gracias, chicos. Estamos medio constipados todos. Te escucho, Rosa, has levantado la mano. ¿Qué es lo que viene? Está levantando la mano, creo que para decirme salud. Ya, listo. Muy bien. Entonces, muchachos, van entendiendo el asunto, ¿cierto? Van entendiendo el asunto, ¿no? O sea, la idea es, ¿no? La idea es que nosotros, ¿no? Comprendamos por qué empezamos a generar algo nuevo. ¿Por qué empezamos a generar algo nuevo? Porque nos empezamos a independizar y cuando nos independizamos ya no queremos a España, ¿entiendes? Entonces, empezamos a mirar a otros lugares, ¿entiendes? A otros lugares. ¿Cuáles son esos otros lugares que empezamos a mirar, muchachos? A ver, ¿cuáles creen ustedes que son esos lugares que empezamos a mirar nosotros? A ese país donde todos los escritores quieren irse, ¿ah? A ese país donde todos los escritores se quieren mudar, ¿ah? ¿Cuál es ese país al cual todos los escritores quisieran estar caminando por ahí en estos momentos? A Francia, pues chicos, Francia empieza a ser ahora el modelo más atractivo, ¿ya? El modelo más atractivo. Acompañado también de Estados Unidos, que empieza a tener presencia en el mundo. Listo, empiezan a partir del siglo XX, añitos antes, los gringos empezaron ya a tener, pues, no preponderancia en la economía mundial. ¿Listo, chicos? Entonces, tenemos al modernismo. ¿Qué es? Mira tu mano. ¿Qué cosa es el modernismo? El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Muy bien. ¿Qué es? ¿Importante por qué? Porque es lo primero propio que hacemos en Hispanoamérica. Es lo primero que hacemos, que aportamos en el mundo literario. Y lógico, ahora la influencia ya no viene de España, principalmente de qué país, es de dónde viene. De Francia, ¿entiendes? Por eso muchos hablan de la influencia de dos movimientos, del simbolismo y del parnazianismo. ¿Ya, chicos? Del simbolismo y del parnazianismo. Son los dos movimientos que van a influenciar a, casualmente, la onda, la onda modernista. Pero, muchachos, el simbolismo tiene su símbolo. Ah, el simbolismo, perdón, el modernismo tiene un símbolo. El modernismo tiene un símbolo. ¿Y saben cuál es el símbolo del modernismo? Un animalito que ustedes de hecho conocen, chicos. El cisne. Por favor, describanme a un cisne. Porque todo niño feliz, su papá lo llevó al Parque de las Leyendas, ya sea el de San Miguel o al de Huachipa, porque todo niño feliz tiene que ir al zoológico llevado por su papá. ¿Listo? Entonces, díganme ustedes, cuando fueron al zoológico y vieron los cisnes, ¿cómo eran los cisnes? Descríbanlos. ¿Es blanco? ¿Ya? Como un pato. Este, uy, Carlitos. ¿Cómo vas a decir que es como un pato? ¿Qué tiene eso? Los patos son unos animales todos torpes. En cambio, el cisne es elegante, delicado. ¿Entiendes? Es este, es lindo. Tiene presencia. Es mucho más fino, más ficho, como dice Emilio. Pues imagínate. Un cisne. Cuando nosotros lo vemos nadar a los cisnes, pucha, ni se mueven. Pues compare el cisne. Anda así con su cuello, todo estirando, todo, ¿no? Amaderado, es así. En cambio, un pato. El pato, un pato, un pato, un pato, un pato. A más lo que se mueve que lo que, 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 que nada. ¿Entiendes? ¿Cómo vas a comparar un pato con un cisne, hijo? Es como comparar, pues, no sé, a una, Dios mío, horrible. Mayas, ¿eh? Un cisne símbolo de la elegancia, de la delicadeza, de lo que he ido. ¿Entiendes? ¿No? Ya mira, me parece pato en vez de cisne. Mayas, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, los chicos, aquí tenemos nosotros, que si el símbolo del modernismo es el cisne, cuando nosotros pensemos en el modernismo, inmediatamente, ¿en qué pensamos, muchachos? ¿En qué pensamos que es lo primero que se nos viene eco? En la elegancia, en la sutileza, en la belleza, en la perfección, ¿entiendes? Eso es lo que buscaron los modernistas. Y eso es lo que buscará nuestro amigo Rubén Darío. Cuando escriba esta que se considera la primera obra, esta la que se considera la primera obra, ya, modernista, azul, la primera obra, la que inaugura, la que inicia oficialmente el modernismo. Ya, la obra que inicia oficialmente, ya, el modernismo, ¿vale? La tenemos nosotros con azul. ¿Listo? Pero hoy día, chicos, miren lo que tenemos en la agenda, pues, miren lo que tenemos en la agenda, muchachos. ¿Qué es lo que tenemos en la agenda el día de hoy? Lo siguiente. Al señor Neftalí Reyes Baso Alto. Más conocido por todos como Pablo Neruda y sus famosos 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Cierto, chicos? Y yo me imagino que todos los que están aquí habrán leído alguna vez, pues, el famoso poema 20. Que si me dan segundos nada más, lo voy a ubicar para ti. Lo voy a ubicar para ti. Y a ver si la memoria me acompaña, ¿no? A ver, denme segundos, ¿no? Porque, como entenderán, entre tantos libros, ¿no? Como que se pone un poco difícil el asunto. Pero, para tu profe, no hay nada difícil. Aquí están los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y un libro bien bacán que se llamó, que él tituló Alturas de Machu Picchu, ¿no? Alturas de Machu Picchu. Y para iniciar esta fría mañana, yo quiero compartir con ustedes el poema más conocido de Pablo Neruda. El poema 20. Chicos, de una u otra forma, estamos trabajando nuestra sección leyendo con Renato. ¿Cierto? Por favor, llamen a la familia, graben. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero. Es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro. Será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero. Es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo les creo. Palmas, por favor. Señores, ese era pues Pablo Neruda y su poema número 20. Leído por tu profe Renato. Que de verdad pues soy increíble. Debería estar en otro país. No sé, Dios mío. Pero ya pues estamos aquí en Perú. ¿Qué se le va a hacer? Seguimos, muchachos. La historia literaria de la literatura hispanoamericana. Vamos a meternos a la onda modernista, chicos. Y nosotros prácticamente ya lo sabemos todos. ¿Sí o no? Porque para nosotros al modernismo lo tenemos en una mano. No es el primer movimiento literario hispanoamericano propio. Por supuesto que tiene que ser original. Al ser el primero es original. Y lo más importante creo que yo que va a ser es que cosa. Que nosotros vamos a romper con los españoles. Es más, nosotros vamos a influenciar en ellos, alucinén. ¿No? Nosotros vamos a influenciar en varios poetas. Por decir algún nombre. El autor de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura, se influenció del modernismo. Antonio Machado, el gran poeta, el de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, también tuvo influencia modernista. ¿Entiendes? Y esta onda modernista va a tirar aproximadamente unos 40 años. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Los últimos 20 años, 25 años van a ser de la onda modernista del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX van a ser del modernismo. Acuérdate que ya a partir del XX la vanguardia prende con todo, ¿cierto? La vanguardia aquí en Europa y aquí en América Latina prende con todo, ¿cierto? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX? Las grandes urbes, ¿no? La gran mayoría, entiendan esto, la gran mayoría de países hispanoamericanos ya se independizaron, ¿no? Ya consiguieron su independencia, ¿no? Entonces, pues, empiezan las grandes capitales, Lima, Buenos Aires, Santiago, Asunción, Montevideo, empiezan a crecer, ¿entiendes? Entonces, empiezan a crecer. Hay una suerte de modernización, ¿entiendes, no? O sea, se modernizan, se modernizan. Por eso modernismo, ¿entiendes, no? Porque hay una modernización que tiene que ver mucho con el mundo de los capitales, ¿no? Y por ende, mucho con lo que tiene que ver Estados Unidos, ¿entiendes, no? El capitalismo se enciende en ese momento y empiezan a ver América como una fuente de riqueza, ¿entiendes? Como una fuente de riqueza. Y las ciudades, claro, estamos ante lo que podríamos considerar nosotros una suerte o una nueva suerte, pues, de invasión, ¿no? Ya no una invasión violenta. Se dan cuenta como la que tuvieron los españoles cuando llegaron hacia los años 1500, que fue una conquista violenta, ¿entiendes? Ahora no, ¿no? ¿Quiénes eran los que venían? Los ingleses, los franceses, los yanquis americanos, ¿no? A decirnos, oh, hermano latinoamericano, hagamos negocio, ¿no? Yo te construyo el trencito y lo manejo cien años, ¿no? Dame tus tierras, hermano latinoamericano, yo las trabajo y las exploto, ¿no? Cuando me lleve todo el oro, la plata y el cobre, te la dejo como tierra muerta, ¿cierto? Sin agua, sin agua, ¿no? Sin recursos, ¿no? A cambio yo te voy, yo te doy tu platita, tu Coca-Cola y tus orejas de Mickey Mouse para que seas feliz, ¿no? Entonces aquí los americanitos dijimos, oh, muchas gracias, señor gringo, ¿cierto? Tome mis tierras, explótelas, déjelas muertas, mate nuevamente a mis compatriotas, ya no de manera violenta, ahora mátelos lentamente con lo que tragan los niños en la sierra, el plomo y toda esa nota, ¿cierto? Entonces, este, tenemos pues, caramba, que nunca dejamos de ser colonia, no se dan cuenta, ¿no? Bueno, entonces los escritores, los escritores, en un mundo de capitales, en un mundo de capitalismo, en un mundo de dinero, a los artistas se les necesita, muchachos, en un mundo de dinero se necesitan poetas, músicos, pintores, ¿eh? En un mundo así necesitamos ese tipo de gente loca, ¡no! ¡Ay, Amina! ¿Para qué? ¡No! Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos ingenieros, abogados para apelar juicios, mano de obra, eso no... No, Ronaldo quiere ser cantante, fuera de acá, ya que él quiere ser poeta, ¿tú te pa' qué sirve eso? ¿Qué tienes? Quiero estudiar lingüística, fuera de acá, ¡oye! ¿Entiendes? Plata, plata, ¿se dan cuenta? Ese es el mundo del capitalismo, ese es el mundo capitalista, hijos. Por eso el arte, hasta el arte, se vuelve una mercancía, pues, ¿entiendes? El arte se vuelve una mercancía. ¿Quieres mi libro? ¿Quieres mi libro? ¿Sí? Paga, pues, paga, ¿entiendes? Lógico, pues. ¿Quieres mi cuadro? Paga, pues, paga. El rey burgués, pues, sí o no, Ronaldo. Muy bien. Y es por eso que la actitud de los intelectuales en ese momento va a tener, pues, ¿entiendes? La idea de que ya mecenas... ¿Se acuerdan quiénes eran los mecenas, los que mantenían a los artistas? Pues, ¿no? Ya no existen, ¿entiendes? ¿No? Porque el arte se ve como algo desechable, como algo que no sirve. Y como... Y bueno, y si quiero verlo como sirve, pues, tiene que tener precio, ¿entiendes? Tiene que tener precio, tiene que tener un costo. Porque en un mundo capitalista todo cuesta, ¿entiendes? ¿No? Entonces se abre un mercado, un mercado del arte. Y, lógicamente, los artistas no tan solo pueden vivir de lo que escriben los artistas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un poeta en Perú, Argentina, Chile, en todos los países del planeta? ¿Qué es lo que hacen los escritores, los poetas, para poder ganar plata, muchachos? A ver, díganlo ustedes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista en otro país, en nuestros países, para poder ganar dinero? A ver, lógico, puedes dictar clases de literatura a las 8 de la mañana. Vaya, eso es lo que tenemos que hacer para poder ganar dinero. ¿Te das cuenta, no? Bueno, lógico, pues yo que debería estar en París o tirado en mi cama soñando el próximo poema. No, estoy dictándole a 50 adolescentes una clase de literatura. Vaya, ¿eh? Entonces, el artista se siente un marginado. ¿Te das cuenta, no? Se siente un marginado y se siente parte, ¿no? De un grupo muy selecto. Entonces, por eso el arte, en este momento, se va a volver un arte muy elitista. ¿Entiendes? El arte cae en un proceso, ¿no? Muy elitista. Vaya, el artista se siente, pues, diferente. No sé si ustedes conocen a los artistas, ¿no? El artista siempre, ¿no? Cuando ve, pues, ¿no? A un ingeniero, a un contador, pues, a un administrador. Y, pues, hola, ¿cómo estás? ¿Entiendes, no? ¿Por qué? Porque yo hago arte. ¿Entiendes? Porque yo hago arte. Vaya, ¿no? Y tú no haces arte. Lo único que haces tú es peata. ¿Entiendes? Yo hago arte. Yo soy diferente a ti. Por eso me voy a sentir cosmopolita. Vaya, me voy a sentir cosmopolita. Quiero ser parte del mundo. Yo no pertenezco a este país de puro feo. ¿Entiendes? De pura gente que quiere dinero. Yo quiero irme, pues, a Francia. Estar paseando por Bruselas. Pucha madre. Caminar por las calles londinenses. ¿Ya qué importa irme a Nueva York? Vaya, ¿no? Pero siempre aplicando un sincretismo. ¿Y qué cosa es el sincretismo? La unión de lo que viene a ser diferentes cosas. ¿Entiendes? No únicamente lo europeo. También lo americano. Pero también lo nuestro. Vaya, eso es ser sincrético. Por eso, el más importante poeta modernista del Perú, José Santo Chocano, acuérdense, fue sincrético. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Lógico que somos hispanoamericanos. Si el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano, pues tenemos que hablar de hispanoamérica. Y cuando se une la cuestión hispanoamericana con lo que viene a ser la cuestión europea, hay sincretismo. ¿Entiendes? Lo estético, el cisne. Hablar del modernismo es hablar de la belleza, es hablar de la perfección, es hablar de lo bien hecho. Y los modernistas son exóticos. ¿Por qué son exóticos? Porque hablan de cosas raras, hablan de princesas, de castillos, de duendes, porque huyen de esta realidad. ¿No ves que el artista es un ser incomprendido en esta sociedad que busca el dinero? Por eso este nicaragüense Rubén Darío será el creador absoluto, el iniciador, el padre, el papacito del modernismo. Él lo hizo solito. Todos los demás simplemente lo copiaron. Y casualmente con ese libro azul, ya casualmente con ese libro azul, ahí está, hija, es cuando él dará inicio al modernismo. ¿Listo? Si bien luego ya con prosas profanas alcanza la cumbre, alcanza la cumbre de lo que viene a ser el modernismo, ¿no? Definitivamente azul es el libro más importante, ¿cierto? ¿Por qué más importante? Porque va a dar inicio a este movimiento 100% americano, ¿entiendes? Y es un libro bien loco, chicos. ¿Saben por qué es un libro bien loco? Porque tiene cuentos. Y si tiene cuentos, ¿a qué género pertenece? Al género épico. Pero también tiene poemas. Y si tiene poemas, ¿a qué género pertenece? Al género lírico. ¿Te das cuenta, no? O sea, nosotros cuando hablamos de un libro como azul, no podemos clasificarlo en un solo género. ¿Entiendes? No podemos clasificarlo en un solo género. Sino que tenemos que abrir dos géneros. Porque tendrá cuentos y tendrá poemas. Por ende, dos géneros literarios. En los cuentos de azul se nos habla casualmente de esta situación del artista. En una sociedad capitalista, en donde lo más importante es el dinero. Y el artista intenta, pues, huir de esta sucia realidad que le toca vivir, ¿no? Y son cuentos muy poéticos. Porque hay que recordar que la onda modernista va a tener esa onda, ¿no? De buscar la belleza. Y como sabemos nosotros, la belleza, chicos, tira o se inclina mucho más a qué género literario. Cuando uno toca el tema de la belleza, ¿hacia qué género literario me lleva eso? Hacia el género lírico, ¿no? Por eso los modernistas van a trabajar mucho más la poesía, ¿entiendes? Mucho más la poesía. Y en los poemas de azul todavía tenemos la onda de la naturaleza, el amor, que es un tema básico, ¿no? Y vamos a tener por ahí una resaca, ¿no? Una resaca romántica, ¿no? Pero el modernismo, pues, definitivamente es un movimiento que va a cambiar la historia de la literatura, ¿no? Cuando hablamos de la poesía, chicos, aquí, por lo menos en Hispanoamérica, tenemos una Santísima Trinidad. Yo le llamo así, la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rubén Darío del Padre, el Hijo Neruda y César Vallejo del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque empiezan, a partir de este momento, a tocar lo que viene a ser el mundo de la vanguardia, ¿no? El mundo de la vanguardia. Nuestro amigo Neruda, pues, chicos, imagínate, ganador del premio Nobel, ganador del premio Nobel de Literatura en el año 71. Un político, poeta, que va a pasar diferentes etapas en su poesía, ¿no? Pero que, sin lugar a dudas, su primer momento, el momento en el que escribe los 20 poemas de amor y una canción desesperada con 21, 22 años alucina, ¿no? Es un momento en el cual todavía en donde el tema amoroso está muy presente, ¿no? La influencia todavía de una suerte de neoromanticismo aparece en la obra, ¿no? Por eso este amor, esta suerte de lejanía, de fracaso que tienen las parejas, ¿no? La mujer enfocada en una metáfora de mujer naturaleza, el paisaje asociado al amor, ¿no? Y, lógicamente, la visión del fracaso. Porque los 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el fondo, es eso. Es una relación de amor. Es una relación que inicia en el poema número 1 y, utilizando un verso libre, sigue contando su historia hasta que empieza a tener problemas la pareja. Y, en el poema número 20, ya vemos que la pareja rompe, ¿entiendes, no? Por eso, uno rompe cuando no hay idea de complementariedad. Porque tu pareja te complementa, ¿entiendes? Pero, muchas de las relaciones suelen terminar siempre por falta de comunicación. Y, al no existir comunicación, no hay complemento. Y, las claves para el día de hoy son las que tenemos allí. Señores, disculpen, me estoy pasando y el profesor ya debe estar esperando. Las claves para el día de hoy y nos vemos el próximo día miércoles. Listo. Suerte para el examen de este fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Listo, gracias.